Rodrigo Pacheco, voy contigo, los dineros. Esta sección es presentada por Uniclick. Hey, Yuri, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos acompañan. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, que administra el equivalente a nueve economías mexicanas, es enorme, le dio un fuerte espaldarazo a las Bitcoin al formar un acuerdo con Coinbase, que es una empresa, la más grande que cotiza en la bolsa, que se dedica al intercambio de criptoactivos, es decir, esto que también se denomina criptomonedas. El acuerdo implica que los clientes de la plataforma digital de BlackRock podrán comprar y vender Bitcoins a través de Coinbase, interesante porque el precio de la Bitcoin como que no está repuntando tanto.